Ate Noticias Programa Ate Vivienda y Refacción Más entregas definitivas de ambas líneas a beneficiarios de distintos puntos de la provincia Se entregó una casa en Coronda a un trabajador de la salud En tanto, se firmaron refacciones para asistentes escolares y trabajadores de la salud de Rosario Calchaquí y una trabajadora de Catastro en Santa Fe Sí, la verdad que estoy muy feliz Después de muchos años que me anoté en todos los planes Nunca tuve suerte Y después una compañera me dice Pues no te anotan el plan de vivienda diario Y a los tres meses salí de adjudicar Yo estoy muy contento de la institución La verdad, muy feliz Bueno, mi nombre es Yanina Trabajo en el servicio de Catastro Y bueno, la verdad que fue una sorpresa Porque me inscribí así por casualidad Y mis compañeros me avisaron que había salido sopeado No tenía ni idea Y bueno, si Dios quiere voy a hacer una habitación para mi hijo en la casa Arreglar un poco el frente que está bastante deteriorado Para los que no tienen casa Para los que no tienen casa me imagino que va a ser una salvación Y yo en mi casa que tengo mi vivienda Pero que es una ayuda grande Porque los créditos y eso no Es imposible acceder a un crédito Por los intereses, por todo Y la verdad que esta es una oportunidad Como para poder avanzar en algo En tu vivienda Así que, muy agradecida Vigencia de convenios con UNL Virtual Para carreras a distancia 2020 ATE Santa Fe Renueva sus convenios de propuestas académicas a distancia Con distintas facultades De la Universidad Nacional del Litoral La propuesta contempla la Tecnicatura Universitaria en Software Libre La Tecnicatura en Previsión Social Y el ciclo de Licenciatura en Producción de Bioimágenes La inscripción es online Y permanecerá abierta hasta fines de febrero de 2020 Beneficio de media beca por reintegro Para afiliadas y afiliados titulares Pertenecientes al Escalafón 2695 Más información en www.ate.org Diferentes actividades gratuitas Se realizan en el predio UNL-ATE Para que disfruten los afiliados Y su grupo familiar directo ATE Noticias